Señores, en este video vamos a estar haciendo algo bastante interesante Es que con la nueva temporada 6 de Halloween Metieron una skin en el pase de batalla de Brian Myers, perdón, Michael Myers Y además metieron su cuchillo Así que se me dio la idea de aterrorizar Las lobbies de Warzone siendo Michael Myers Pero bueno, eso era lo que pensaba Que iba a ser A la verga A la verga Quiero probar ese ribetero este Porque ya me han matado varias veces con ella Y yo no sé si es que es como medio underground O así el meta ese Mira como están jugando Y ganó el de la escopeta Lo que faltaba después del escudo Literal No lleva ni una semana y la nerfearon dos veces No lleva ni dos semanas y ya la nerfearon Tenía toda razón Se viene Escapetish ¿Qué están arriba? Ah, están aquí abajo Joder Jajajaja Jajajaja Eso mató de tres balas, bro Quédate quieto Quédate quieto Ok Quédate quieto, bro Quédate quieto, quédate quieto Quédate quieto ¿Qué es esto? ¿Qué le hicieron? ¿Qué pasó aquí, bro? Clase Ah Ahora sí Anda ahí pidiendo la clase El tipo no se me va a acercar Pero es que ni aunque le pagué Es que claro, bro No te metes en dúos Pero por lo menos rati ahí en dúos No te metes en solitario Pero por lo menos rati ahí en dúos Federico ¿Qué intentabas, mi hermano? ¿Qué intentabas? Y te ibas a poner a campear aquí arriba No puede ser, Federico No te metes en dúos Pero por lo menos rati ahí en dúos No caigas tan bajo, bro No caigas tan bajo No, y en punto de la técnica está God, bro Porque reacciona súper rápido Y se mueve súper rápido también Ya va, que me pica No te vas a tirar Ya va ¿Cómo se me va a escapar este tipo, bro? Bueno, lo puedo matar otra vez Mira, mira, el fuego ¿Quién? Yo tengo el modo streamer Lo mandaron acá ya ¿De dónde? Hostia, tío, chaval Madre mía, chavales Madre mía, Willy ¿Cómo? Meta la jefetilla, chaval Pensaba que el tipo Se había tirado, bro Déjame vivir Déjame vivir No subes, papá, no ¿Qué? Mira Y falta el otro ¿Dónde está mi...? Ahí está, mira No sé si eran esos Lo del... O sea, el español Pero papeadito Es que jugar con una jopeta Ahora te resuelve la vida ¿Qué hablas? Si tú que estás aquí al lado O se subió Que también puede ser Creo que se subió Full se subió Perdiendo terreno Adelante Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Estaba muerto, bro Ah, no Era bait Era bait Era bait Sí, estaba ahí Pero esta era bait Lo usaron de carnada, bro Lo usaron de carnada Me detectaron Fuck that shit, bro Qué rico Loco, si está roto este Si te mata como de 3-4 balas Full Están arriba ya Para cazar al resto Ni lo escucho cuando baja, bro Qué habla Necesito que me venga a perseguir Pero full Enemigo entrando en el área Vení pues Uno, dos, y Anthony El streamer sniper Chico Lo único problema que tengo Con la jopeta Es que tiene poquitas balas Tipo de reserva No, destruido los cero No, se quedó Ay, no No tenía balas No tenía balas Pero mira como dan los callouts Bro ¡Está pudo de una partida pública! ¡Por favor! Dios mío Dios mío ¡Sí, te por favor! ¡Sí, te por favor! Lo viste, ¿no? No, no te caigas La cagas No, no, no te caigas I'm cold, bro I'm cold, bro ¿Está acercándose? Si, no te caigas ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, my God! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué locurita de esta pelota! ¡Los enemigos están cayendo en la zona! ¡Está roto, tenemos! ¡Oh, no! ¡Es de casa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡La plata! ¡Los enemigos están cayendo! ¡No! ¡Loco, es que, ¿sabés de qué la cagó? Que tuviese comadra de scout Porque yo iba a ir para la tienda Me iba a comprar la máscara Me iba a comprar cajas de munición para tener humos Y ya Pero es que están los tres ahí puestos como unas perras camperas